¡Viva! 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 A-Word falla. Luego de dos posesiones, estamos ya en la chiquita oficialmente. ¡Otra vez! ¡Va! ¿Ves? Esto es un libreto, Álvaro. Esto lo escribió alguien, ¿no? ¡Pero no está cooperando Utah! ¡Wow! ¡Hasta el final! ¡Increíble! ¡Increíble! Cañe, Wes, Beckham, Jack, todo el mundo. ¡Jack! Vanessa, las hijas. Y a este no le queda mucho. En todos los sentidos de la palabra. Y lo cierto es que con un minuto por jugar, estamos hablando de un partido que lo puede ganar cualquiera. 56 puntos. Se dice fácil, ¿no? 19 puntos en este cuarto, Carlos Corales. Sí, señor. En este cuarto. Historia en Oracle. Los Golden State Warriors vencen a Memphis Grizzlies 125-104. Y de esta manera establecen la marca de más victorias en una temporada regular con 73. Impresionante. Y no perdieron partidos consecutivos este año, lo que jamás había sucedido en la historia de la NBA. Más detalles en SportsCenter a continuación. Y esto, mientras tanto, no se ha acabado. Sí, acá tenemos un partidito. Así que finalmente Memphis termina en la séptima posición, Álvaro. Así que tienen de premio enfrentar a San Antonio Spurs. La pide a San Antonio Spurs y Elino Spurs. Y la pide a San Antonio Spurs. Y la punta en la campaña. Y la pide a San Antonio Spurs. Cuidado. Lanza Mac. Falla. Lucha la tiene Russell. De vuelta Kobe. El público de pie. No le queda mucho. Lanza. ¡No puede ser! ¡La ventaja! ¡La ventaja! Le dio todo Todo a su equipo Todo lo que tiene y lo que no tiene también No, se ha sentado en la segunda mitad